hola me llamo carlos vaquero este vídeo es el tercero de la serie que les va a enseñar con método a sacar los acordes de las canciones que ustedes quieran para que puedan disfrutarlo de manera exitosa tienen que haber practicado muchísimo con los dos vídeos anteriores en el primer vídeo aprendieron a reconocer una nota y luego varias notas inclusive secciones de canciones y aprendieron también que esto se hace por comparación y no por adivinación con el segundo vídeo ustedes aprendieron a reconocer con su oído musical debidamente entrenado los principales tipos de acordes que contienen casi todas las canciones ya perciben cuando uno acorde es mayor o menor o séptima en este vídeo van a utilizar todo lo que aprendieron y van a aprender a sacar los acordes de canciones reales de canciones conocidas para evitar problemas de copyright no podemos utilizar las versiones originales de las canciones porque si lo hiciera de inmediato nos bloquean el vídeo en muchas partes del mundo sin embargo igualmente vamos a utilizar un buen material de audio que sin duda van a disfrutar mucho preparen papel lápiz y su instrumento favorito para encontrar el sonido que corresponda al bajo de cada acorde que tengan que descifrar si quieren pongan pausa mientras traen esas cosas es necesario tener a mano sobre todo el instrumento con que van a comparar el sonido del bajo hasta encontrar de qué notas se trata cada vez los espero bien con la ayuda de nuestro software musical vamos a empezar a practicar de inmediato comencemos vamos a empezar escuchando un fragmento de una canción conocidísimo escuchen cómo comienza muy bien la reconocen verdad al menos la mayoría de ustedes recuerdan este tema de presentación de una película importantísima del año 1970 love story banda sonora a cargo de francis ley escuchemos otra vez este fragmento ok ustedes sienten que este es un acorde mayor menor o es tal vez un acorde 7 escúchenlo otra vez creo que acertaron con facilidad este es un acorde menor nuestro fragmento comienza con un acorde que está en modo menor ahora nos toca saber qué acorde menor es para eso recuerden el truco que aprendieron en nuestro vídeo anterior van a aislar mentalmente el bajo y a identificar qué nota está haciendo el bajo les voy a ayudar por esta vez les voy a permitir escuchar el bajo de manera destacada pongan mucha atención comparen el sonido del bajo con su instrumento favorito y luego identifiquen qué nota está tocando ese instrumento qué nota está haciendo el bajo la encontraron verdad do en consecuencia como pudieron establecer que es un acorde menor y que el bajo principal es do la respuesta es la combinación de estos dos elementos el acorde en cuestión es do menor si lo pudo encontrar felicitaciones si no lo logró no importa vamos a seguir practicando esto es cuestión de práctica de entrenamiento especialmente de su oído musical sigamos escuchen este fragmento ¿la identificaron? es una canción de rafael hernández que se llama cachita ¿la combinación de rafael hernández que se llama cachita? empecemos por identificar el modo este acorde es mayor menor o acorde 7 muy bien es un acorde mayor bueno ahora concéntrense en el bajo está sonando el bajo principal acompañado de un bajo secundario eso lo hemos visto en vídeos anteriores por favor identifiquen cuál es el bajo principal el bajo principal es la así las cosas el acorde que estamos escuchando es la mayor vamos muy bien hagamos otro ejercicio escuchen esto si es maría bonita del maestro agustín lara ahora el primer acorde es mayor o es un acorde menor o es un acorde 7 escuchen un poquito más si es una canción en modo mayor el primer acorde es un acorde mayor ahora el primer bajo que se oye es el bajo principal ¿cuál es ese bajo? aíslenlo mentalmente y luego identifiquenlo por comparación con su instrumento ¿qué bajo es ese? si es re por eso la respuesta completa es re mayor muy bien los felicito pero cambiamos el tono díganme cuál es el primer acorde de esta misma canción si yo lo modifico un poco escuchen si notan que bajo el tono sacando la nota del bajo principal que es el primer bajo que suena prácticamente siempre identifiquen el nombre completo de ese acorde bien ese bajo es si bemol correcto este acorde entonces es si bemol mayor ahora vamos a sacar los dos primeros acordes de una canción escuchen esta canción y díganme si la conocen si es Eleanor Rigby de The Beatles ¿cuál es el primer acorde? escúchenlo muchas veces y me dicen si es mayor o menor y qué mayor o qué menor es el primer acorde luego harán lo mismo con el segundo acorde escúchenlo muchas veces y me dan la respuesta les voy a ayudar con algo especial le bajaré el volumen a las pistas que hacen la melodía y voy a enfatizar el bajo y el piano ellos dos nos tienen la respuesta que estamos buscando escúchenlo ¿les quedó más fácil? es posible que sí saquen el modo de estos dos acordes y luego aislando el bajo deduzcan el nombre completo de esos dos acordes mucha atención escúchenlo tantas veces como necesiten escúchenlo están dando frutos por todos los esfuerzos que han estado haciendo si no pudieron no se preocupen con mucha paciencia y perseverancia sigan practicando con este vídeo ahora voy a cambiarle el tono a esta misma canción y ustedes sacan los dos acordes escuchen a un par de veces y 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 Bien, los acordes son, díganlo ustedes, la bemol mayor y do menor. ¿Lo lograron? ¡Qué ejercicio más bonito! Nada fácil de hacer y creo que la mayoría de ustedes ya pueden estar identificando estos acordes de la manera más segura y rápida. Viene ahora una canción con cierta dificultad. Identifiquen primero el nombre de la canción. Muy bien, es el rock de la cárcel. El nivel de dificultad que tiene esta canción obedece a la naturaleza de los acordes que trae. Escuchen bien, son dos acordes. Díganme, ¿son mayores, son menores o son acordes de séptima? A ver, les ayude un poquito. Voy a tocarles el primer acorde aislado. Solo. Aquí va. Si notan la tensión que genera cierta nota contenida en el acorde. Si le quitamos esa tensión, el acorde queda estable. Se vuelve un acorde mayor. Escúchenlo ahora sin esa tensión. Compárenlos. Con tensión. Y sin tensión. Bueno, la canción arranca con un acorde con la tensión típica del acorde 7. Es un detalle aparentemente insignificante, pero ese detalle le pone muchísima vitalidad, mucha vida, mucho sabor a esta canción. Tal vez si la hubieran creado con acordes mayores solamente, no habría alcanzado el éxito que realmente tuvo desde que se hizo conocer esta canción. Pues bien, el primer acorde de esta canción efectivamente es un acorde de séptima. ¿Qué acorde es? Muy fácil para ustedes. Escuchen el bajo, determinen qué nota es y llegan a la respuesta. A ver, comparen y espero su respuesta. Muy bien, es sí. El bajo es un sí, por lo tanto la respuesta es sí 7. El primer acorde de esta canción es sí 7. Y el segundo acorde. ¿Qué acorde es? Es mayor. ¿Notan alguna tensión en el segundo acorde? Bueno, ¿quieren que les ayude? Está bien. El segundo acorde de esta canción es este. ¿Le sienten tensión o no? Si quieren, les toco el contrario y ustedes podrán establecer con más facilidad qué acorde es. El segundo acorde de esta canción es este. Y el acorde contrario es este. ¿Sí lo notan? Si les toco el contrario, la tensión desaparece. Díganme ustedes entonces, ¿qué tipo de acorde es el segundo acorde de esta canción? ¿Qué tipo de acorde es el segundo acorde de esta canción? Correcto. Es también un acorde 7. Ahora solo falta que me digan su nombre. Usen su instrumento para dar con la respuesta. ¿Qué tipo de acorde es el segundo acorde 7? ¿Qué tipo de acorde es el segundo acorde 7? Correcto. Es do 7. Los felicito. El rock de la cárcel comienza con sí 7 y a continuación viene do 7. Si quieren averiguar qué otros acordes trae, tan solo escúchenla en YouTube y busquen los otros acordes que tiene la canción. Les dejo esa tarea. Los que quieran, me pueden mandar por aquí sus respuestas. Será un reto increíble. Bien, les tengo ahora un súper desafío de cuatro acordes. Son muchas las canciones que tienen esta serie de acordes. Se los presento y me dan la respuesta despacito. ¿La reconocieron? Tremenda canción. Y tiene solamente cuatro acordes. Bien, voy a ponerles ahora solo los acordes. Ustedes ponen este pedazo del video tantas veces como lo necesiten. Van a darme los nombres exactos de estos cuatro acordes. Se los voy a hacer sonar. Buena suerte. Voy a ponerles varias veces el primer acorde. Aquí va. Escriban su respuesta. El nombre completo de este acorde. Ahora les pongo el segundo. Escriban su respuesta. Vamos con el tercer acorde de la canción. También escriban su respuesta. Ahora vamos a escuchar el cuarto y último acorde. Con este cuarto acorde se completan todos los acordes que trae esta canción. Los acordes son, mucha atención, todos son mayores. No, no. Tres son mayores y uno es menor. ¿Correcto? Van bien. Bueno, la lista es la siguiente. Si menor. Si menor, sol mayor, sol mayor, re mayor y la mayor. ¿Los tuvieron bien todos? Felicitaciones. Su oído está progresando mucho. ¿Les falló alguno? Bueno, también los felicito. Están en camino de poder sacar cada vez más rápido los acordes de sus canciones favoritas. Ahora necesito que me ayuden a sacar los acordes de la introducción de una canción que tocaban los speakers en la Bogotá de los años 60's. ¡Qué combinación más chévere! A muy pocas personas se les habría ocurrido combinar estos dos acordes. Por favor, ¿me dan los nombres de estos dos acordes? Sí, son dos acordes. ¿Alguno de esos acordes es un acorde menor? No, no. Son dos acordes mayores. Les voy a poner solo el acompañamiento para que puedan aislar con más facilidad el bajo y así puedan dar la respuesta más pronto. Aquí va. Creo que ya pueden dar su respuesta. Los dos acordes son la mayor y fa mayor. La canción se llama Ciudad Sumergida. ¿Pudieron identificar sus acordes? Felicitaciones a todos los que lo lograron. Si pudieron sacar uno de los dos acordes, también los felicito. Esto no es tan fácil al comienzo, pero ustedes están entrenando adecuadamente su oído musical. Para quienes aún esto es demasiado difícil, la solución es intentarlo una y mil veces. Con estas canciones, y con las que ustedes quieran también, el oído musical se entrena y ustedes, todos ustedes, van por muy buen camino. Trabajemos ahora un poco con canciones de la biblioteca de YouTube. Son desconocidas para el público en general, pero son buenísimas para el trabajo que estamos haciendo. Comencemos con ellas. ¿Cuál es el primer acorde de esta canción? ¿Es mayor o es menor? Es menor, ¿no es cierto? Comparen el bajo con su instrumento favorito. Traten de hacerlo rápido, cada vez más rápido, especialmente los que ya han podido tener muy buenos resultados con estos ejercicios. ¿Están listos? ¿Tienen la respuesta? Bien, la respuesta es la menor. Hagamos más. Toda esta orquestación insinúa un acorde preciso. ¿Qué acorde es? Usen bien su oído musical y su instrumento para comparar. Toda esta orquestra. Toda esta oído musical y su instrumento para formar. Toda esta oído musical y Jesús. Toda esta. Toda esta fenógeno destones de YouTube. Toda esta oído musical y su naturaleza. Toda esta maquina y su instrumento para prepararla. Toda esta oído musical y sinón del fonado дома. Toda esta täären sin el tylko y el enemigo y sueras es muy司. Toda esta y esta ocasión pública. Perfecto, la respuesta es Fa mayor. Al comienzo de la siguiente canción hay dos acordes. ¿Qué acordes son? ¿Qué acordes son? ¿Qué acordes son? Busquen primero el modo de cada uno, o sea, si son mayores o menores, o si es uno de cada uno, y luego el nombre de ese acorde. Aquí va otra vez. ¿Qué acordes son? Si necesitan escuchar más veces este fragmento, no importa. Lo que importa es que su respuesta sea lo más acertada que puedan. Los dos acordes son Re menor y Do mayor. ¿Lo lograron? Mis felicitaciones. ¿Cuál es el primer acorde de este fragmento? Encuentren la respuesta lo más rápido que puedan. ¿Cuál es el primer acorde de este fragmento? ¿Cuál es el primer acorde de este fragmento? ¿Cuál es el primer acorde de este fragmento? Eh... ¿Cuál es la respuesta del nodo? Es parte del mouse, mas delante que ya puede ver. Miren que solo es una guitarra acústica, de ahí nos toca sacar el modo de los acordes y el bajo principal para sacar el nombre completo de esos acordes, va de nuevo. A ver cómo les fue, los acordes son sol mayor, re mayor, do mayor y vuelve a ser sol mayor, es un ciclo que se repite. Bueno, esta canción que viene ahora es muy divertida, comienza con dos acordes, escúchenlos. Hay un acorde menor y un acorde mayor, ¿no es cierto? Los acordes son re menor y do mayor. En la siguiente canción solo quiero saber el nombre del primer acorde que insinúan los instrumentos. Es un acorde menor, ¿no es cierto? Ahora les pido la respuesta completa. El acorde es do sostenido menor. Hagan la prueba, escuchen el audio de este fragmento mientras hacen do sostenido menor con su instrumento favorito. El siguiente fragmento es súper divertido. Hemos oído tres acordes bien claros, ¿cuáles son? Los tres acordes son do mayor, fa mayor y sol mayor. Como pudieron darse cuenta el bajo que hace el piano todo el tiempo nos está dando la respuesta. Este fragmento es un ejercicio bien interesante. Un teclado nos toca una serie de acordes de manera impresionantemente bella y sencilla a la vez. Van a darse cuenta que no se repite ninguno, todos los acordes que van a salir ahora son diferentes. Aquí va, escuchen con mucha atención. 2 2 3 4 6 6 8 12 12 12 13 15 Gracias por ver el video 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 ¿Cómo les fue? Es muy útil un ejercicio como este? Es muy útil un ejercicio como este Cuando terminen de ver este video Pueden practicar este ejercicio un montón de veces Y les va a ir bien Seguro que vale la pena Y su oído musical se beneficiará muchísimo Bueno, terminemos la canción con algunas canciones populares con fragmentos a los que ustedes les van a sacar los acordes empecemos con esta canción es un bellísimo vals peruano composición del maestro pedro belisario pérez ahora vuelva a colocar el mismo fragmento y ustedes parando adelantando y atrasando el vídeo van a sacar todos los acordes del fragmento hay mayores menores y acordes 7 maravillosa oportunidad de poner en práctica todo lo que han aprendido vamos muy bien voy a darles las respuestas de la siguiente manera pongo a andar el audio a una velocidad más baja y voy a ir colocando en su momento cada uno de los acordes que van apareciendo ojalá tengan bien todas sus respuestas aquí van los felicito todo esto los va a llevar a donde siempre han deseado a desarrollar el talento para sacar los acordes de sus canciones favoritas vamos a cambiar de estilo espero que les guste el cambio qué canción más bonita se llama procura es una famosa canción del chichi shipper alta del año 2000. Escuchen cómo comienza y vamos a sacar con detalle los primeros acordes de ella. Si les parece vamos a bajar la velocidad para que les quede un poco más cómodo el proceso. Recuerden pegar su oído al bajo para sacar el nombre del acorde y con sus conocimientos y su experiencia podrán sacar el modo del acorde, mayor, menor o séptima. Vamos. Muy bien. Los acordes son los siguientes. Hagamos ahora lo mismo con un merengue de Eddie Herrera. Pégame tu vicio. Intenten hacerlo bastante rápido. Los acordes que tiene no son muy difíciles. Vamos. Está bien. Si lo prefieren lo voy a poner un poco más despacio. Muy bien. Los acordes son los siguientes. Amigos, ¿recuerdan esta canción? Amigos, ¿verdad? Amigos, ¿verdad? Amigos, ¿verdad? Amigos, ¿verdad? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bien, ahora vamos con una canción de Sting, Every Breath You Take. Escúchenla un poquito. Música Bien, bien, bien. Usando toda la experiencia que ya están empezando a tener, les pido que me digan los acordes de esta canción. Aquí la pongo de nuevo. Música Muy bien, los acordes de esta canción son los siguientes. Música 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 Y que no se lo pueden perder. Sigan disfrutando esta y todas las presentaciones que les hemos subido y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Música 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 Música